...militar en este caso es el alumno Ramiro González, que mide 1 metro 84, tiene que lucirse allí con su bastón de mando, para algunos se les hace complicado, pero ha entrenado, entiendo, durante todo el año mayor para estar ahí, ¿no? Efectivamente, es su segundo año en que este, su alférez, pasa por la elipse del Parque O'Higgins, como tambor mayor de la escuela militar. Ya suenan los sones de Radefti, se inicia esta gran parada militar del año 2018. ...de japonamiento de las bases de la instrumental de la escuela militar, del libertador general, Bernardo O'Higgins de Higuelve. ¡Gracias! Hace ya más de 200 años, el libertador general Bernardo O'Higgins de Higuelve dio vida a esta escuela militar para la formación de los oficiales del ejército de Chile. En efecto, este plantel, nace bajo la inspiración del padre de la patria, quien un 16 de marzo de 1817, firmó su decreto fundacional, ocasión en que pronunció la célebre frase que ha inspirado su devenir histórico. En esta academia militar, está basado el porvenir del ejército, y sobre este ejército, la grandeza de Chile. ¡Gracias! 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 A los acordes de la marca triunfal del ejército de Chile, inicia el desfile frente a la tribuna presidencial, el comandante general de la Guardición de la Guardición de la Región Metropolitana y jefe de las fuerzas de presentación, General de División Juan Eduardo González Fuentealba, seguido de su Estado Mayor. La Guardición de Ejército de la Región Metropolitana es la alta repartición del ejército encargada del ceremonial y protocolo institucional, así como aquel de carácter nacional, cuando sea del caso, en directa coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre otras misiones, tiene la responsabilidad de organizar la parada militar y es asimismo la unidad encargada de organizar, disponer y controlar los medios institucionales para enfrentar tanto los procesos eleccionarios como las situaciones de catástrofes naturales y emergencias que afecten a la Región Metropolitana. La Guardición de Ejército de la Región Metropolitana al mando de su director, Coronel Germán Villarroel Opasos. La Escuela Militar, que el pasado 16 de marzo cumplió 201 años de su fundación, es el instituto formador de oficiales más antiguos de Chile y de Hispanoamérica. En sus aulas, se han formado destacados oficiales nacionales y extranjeros, quienes han contribuido con sus servicios y entrega a la prosperidad e integración de Chile y sus respectivos países. Actualmente, en las aulas del Alcázar, se forman cadetes de diversos países amigos, como lo son Argentina, Estados Unidos y Honduras, quienes se han integrado plenamente a todas las actividades académicas y de instrucción del instituto, fortaleciendo los tradicionales lazos de amistad que han existido a lo largo del tiempo. En uno de los muros de nuestra escuela, se inmortaliza en bronce una de las frases del general O'Higgins, la cual identifica, resalta y confirma todos los valores que representan su pasado, presente y futuro. Para ser oficiales, no se exigen más pruebas de nobleza que las verdaderas que forman, el mérito, la virtud y el patriotismo. La Escuela Militar está integrada a la sociedad, es por ello que abre sus puertas a diferentes actividades, como es el Museo Militar, la biblioteca y convenios que permiten usar sus instalaciones. Además, está el programa de Cadete por un día, en que los jóvenes pueden vivir la experiencia de integrar su fila. Esto lo pueden ver en el sitio escuelamilitar.cl con la permanente actualización de tecnologías, cada vez más complejas y eficientes. Por ello, en conjunto con la Escuela Militar, algunas de las más prestigiosas casas de estudios superiores del país colaboran en la formación integral de los futuros oficiales, fortaleciendo sus conocimientos, competencias profesionales y valores en todas las dimensiones que requiere un ser humano y que abraza una profesión tan compleja como la militar. En lo intelectual, se profundiza en el conocimiento de las ciencias y las humanidades, con énfasis en la tecnología asociada a la función militar. En lo físico, se busca desarrollar un cuerpo sano, ágil y resistente, capaz de responder a las más duras exigencias, en cualquier tipo de terreno y condición meteorológica. En lo psicológico, se cultiva el valor y la capacidad para resolver acertadamente situaciones complejas, con rapidez y bajo la presión propia de un escenario hostil. En el plano moral, se viven intensamente los valores y principios que prevalecen en las más nobles tradiciones de la sociedad chilena. En el desarrollo del liderazgo, se manifiestan numerosas experiencias significativas que exigen sobreponer los intereses del grupo por sobre los intereses personales mediante el trabajo en equipo, el compañerismo y la abnegación, exigencias permanentes que todo oficial debe tener en su desempeño profesional. El alto nivel académico logrado por la Escuela Militar ha sido ratificado por los procesos de certificación llevados a cabo por la Comisión Nacional de Acreditación, encontrándose actualmente como institución acreditada en las áreas de gestión institucional. Podemos ver en este momento a la primera comandante de compañía de la Escuela Militar, en la Capitán Mabel Sánchez. Con esto demostramos que la mujer está completamente integrada al Ejército de Chile. Sí, una mujer magallánica además que está participando en la Parada Militar, un cargo muy importante. ...acceder a otros grados académicos gracias a convenios con prestigiosas universidades chilenas. La formación que hoy ofrece nuestro instituto contiene las áreas académica, militar, física y de liderazgo en el marco de los valores fundamentales de nuestra sociedad. También como dato importante dado, podemos recordar a nuestro padre de la patria, el General Bernardo Higgins. Y como dato, en el barco que trasladó sus restos del General Bernardo Higgins desde Perú, estaba como tripulante el joven Teniente II Arturo Prachacón. Con eso podemos decir que se reunieron dos héroes de la patria. Hoy la ciudadanía puede visitar la cripta del proceso de nuestra independencia, que está ubicada solamente a Pasos de la Moneda y que fue completamente remodelada. ...los medios puestos a su disposición. Es importante destacar que la escuela militar egresó en los últimos dos años a las primeras oficiales femeninas en las armas de infantería y caballería blindada, logrando con ello la total integración de la mujer al quehacer institucional. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! El ejército de Chile tiene la tradición de formar jóvenes en la noble profesión de las armas, entregando a la patria oficiales que guíen y lideren con decisión las responsabilidades que les son asignadas de acuerdo a su arma o servicio en las unidades de la fuerza terrestre que se despliegan en nuestro territorio con el fin de brindar a nuestros compatriotas un entorno perdurable y confiable de seguridad, defensa y paz. El ejército de Chile tiene la tradición de la fuerza terrestre que se despliega de acuerdo a su arma o servicio Han decidido frente a las autoridades nacionales, invitados extranjeros y al público que llena esta elipse, oficiales y cadetes que con las competencias profesionales y apego a las virtudes militares continuarán sirviendo abnegadamente a la institución y a nuestro país, manteniendo las tradiciones del pasado y una férrea doctrina militar con una proyección de futuro. En este momento podemos ver el desacosconamiento de la banda de guerra y banda instrumental de la escuela militar. ...y el cariño que manifiestan los ciudadanos de esta patria para con los hombres y mujeres que conforman nuestro glorioso ejército de Chile. Para amar a Chile no es necesario ser militar, pero no se puede ser militar sin amar profundamente a Chile. Se retira entonces la escuela militar del libertador general Bernardo O'Higgins Enrique Elmo. Usted ve ahí los penachos rojos para la banda de guerra, los penachos blancos para los alumnos de este instituto formador de los oficiales del ejército de nuestro país. Corresponde ahora el turno de la...